Y aquí la ampliación de informaciones. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China realizó un grupo de estudio sobre la situación y el futuro de la población conformada por adultos mayores en China. Durante el encuentro, el presidente chino Xi Jinping, quien también ocupa el cargo de secretario de comité, exhortó a mejorar la atención y los cuidados de los adultos mayores de China. El presidente chino Xi Jinping avisó la importancia de satisfacer las necesidades de la gran mayoría de los ancianos y de resolver los problemas sociales renacionados. Xi dijo que aunque la nación ha mejorado los servicios de atención a los adultos mayores, aún hay mucho por hacer ya que existe un vacío importante entre la realidad y las expectativas de la gente mayor para la última etapa de sus vidas. Xi instó a continuar los esfuerzos para mejorar el sistema de salud y atención para los adultos mayores y señaló que los sistemas de seguros de pensiones y de salud deben ser perfeccionados. Asimismo, dijo que se deben proveer políticas de apoyo para el modelo de pensión familiar y añadió no deben faltar las muestras de afecto y servicios para los ancianos que permanecen en zonas rurales. China tiene más de 220 millones de personas de más de 60 años, lo que representa un 16% de la población total.